Vamos con esta cumbia que queremos dedicar a toda la banda que le gusta bailar la buena música, sabrosa, con ritmo, con sabor, para los oscarines juniors, la mano de San Padrote del Monte que nos está acompañando. Baila el éxito famoso en la Unión Americana y hoy, aquí en San Pablo del Monte, cruzando fronteras. Vamos a bailar el éxito famoso, cruzando fronteras. Esta noche, cumbia, para sonrido Everly, el rey de las trompetas, salí sin robar sus sesos, echó como grusos, el famoso pelón, el baby y el granario y el sonrisa. Cumbia, para la banda, cumbia, cumbia, cumbia. Sabrosa, cumbia, cumbia, cumbia. No llegaron los malditos panchitos, cumbia, cumbia, cumbia. La famosa le deje veintinueve y toda la mano de corazón con pie y yo. Así, así. Cumbia para su hermano, para el hilo y el basura, es un perro arcano. Cumbia para el pixel, para el escape, una la mano contigo, famoso, cruzando. Esta noche siempre duro, famoso, el flaco y saborcito negro, para su despeque de las ollas, li, contigo, cruzando. Cumbia para su hermano, Juanito el poderoso, que lo salude mi vieja. Cumbia para la banda, cumbia, 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 cumbia. En el hospital, nos hicimos en el trabajo, nos conocimos. La ferretería, seguimos. Al famoso joven de 7 años, es a mí. Joticharri, lejos del petito y esto, y el romántico de la cumbia. El famoso chope, para Yona, la mami, y su amor, Raúl. Once, Ginny, Zomar, Jaspi, la pesca, Jaspi. Para el cachorro, que mi publicidad es Juanma. Juanma, Juanma. Fiesta Sunea TV Cumbia Con el sabor Cumbia 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 Dos fronteras Puedo a la laiker manía Siempre de corazón Whisper El sonido Falcoa El romano El ángel El sonido Laiker Con el amor contigo famoso Dice Sabroso Sabroso Cumbia 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 Esa noche para mi Cesarí Y todos sus dólares Sabroso Cesar Cumbia 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 La hermosa Bita Fiesita El famoso Cachitas Y son los famosos Los famosos salucitos Sus compatriotes Cubano Cámaras Miguel Pentechas Juanos Pinchero Mayor El cuñado Yechocano y El Guasano Chucky En la lucha de Chiquito Y Lomas Y toda La Habana siempre Con Quiero Con Quiero Las Perfantescas Osco Y veros Todos los chulos 1-6-7 del Brom 1-6-7-7 Así Vamos a Bailen la cuna cruzando fronteras Esta noche De ahí que con la familia podrás El Pequeño Cristo Toda La Habana contigo famoso Pero el típico El Julio Lobito Scott Para su amor Valeria y El Chucky El Chrysler, Blucler, Borrego Y El Famoso Astro y Toda La Banda De Corazón Famoso Mis Amigos Para El Sonido INCENTADOR BASA Jajaja Fundo Musical Este programa